El concurso nacional de belleza anunció que el reinado regresa en noviembre a Cartagena. Así lo confirmó el presidente del concurso que elige tradicionalmente a la mujer más bella de Colombia y volverá con todos los protocolos de bioseguridad. En noviembre de 2021 se revive la tradición. Así comienza el anuncio del concurso nacional de belleza en su cuenta oficial de Instagram, la cual fue dada a conocer la tarde del viernes por parte del presidente del reinado Raimundo Angulo, en un comunicado en el que la organización aseguró que en medio de los desafíos y adversidades que ha traído el COVID-19, seguirá cumpliendo su misión de elegir a la reina de los colombianos conmemorando sus 87 años. Como aporte a la labor que comienza desde cada rincón del país y se consolida en la belleza de sus departamentos, iniciará una nueva búsqueda de la mujer que represente la grandeza y el empoderamiento, desde la esencia de servir, integrando a todo el territorio en la elección de la señorita Colombia 2021, como tradicionalmente se ha desarrollado en Cartagena de Indias, aseguró el concurso nacional de belleza. Según indicó el presidente del concurso, este será realizado entre el 8 y 14 de noviembre del presente año, durante el marco de las festividades que conmemoran la independencia de Cartagena, y agregó, estaremos atentos a las medidas del gobierno nacional en materia de organización de eventos para acatar cada una de ellas. Asimismo, el presidente del concurso nacional de belleza ofreció declaraciones con respecto a la realización del certamen a través de un video en las redes sociales del concurso, en las que aseguró que como es una tradición y respetando las políticas del gobierno nacional, conforme avance la pandemia, volverá la fiesta a Cartagena. A los colombianos hoy les decimos que desde Cartagena en noviembre, como es nuestra tradición, y respetando todas las políticas con esta pandemia que tenemos y con la seguridad que debemos darle a las reinas y a los que nos visitarán en el mes de noviembre, la buena noticia que haremos concurso nacional de belleza elegiendo a la señorita Colombia. Ese es un mensaje que tomó la Junta Directiva y que le agradecemos a los colombianos que ya nos han manifestado su presencia en Cartagena. Y los esperaremos en Cartagena del 8 al 14 de noviembre, para que compartan con todos nosotros la belleza de la ciudad, la energía y el calor y la integración de los colombianos a través de la belleza. Cabe resaltar que la última edición del certamen de belleza en el que se escoge a la señorita Colombia se realizó en noviembre de 2019 en el que fue escogida María Fernanda Aristizábal, representante del departamento del Quindío, otorgando la primera corona para este departamento. María Fernanda Aristizábal está radicada en Medellín por cuenta de sus estudios universitarios. Ha llevado el título de la mujer más bella del país por dos años a causa de la pandemia. Sin embargo, el concurso nacional de belleza nunca ha contado con los derechos de llevar a la ganadora a Miss Universo, por lo que la participación de la joven en este certamen internacional todavía es incierta. Y paralelo a esta situación, se creó un nuevo certamen de belleza llamado Miss Universe Colombia, quien es el nuevo encargado de enviar a una nueva representante al concurso universal. Como virreina quedó la representante del UILA, Alejandra Salazar, quien representaría a Colombia en Miss Internacional, pero por la misma situación de la pandemia, este concurso que se realiza en Japón tampoco se ha llevado a cabo. Como primera princesa fue elegida la concursante de Antioquia y de quien recientemente se conoció que representará a los colombianos en el certamen Nuestra Latinoamericana Universal, organizado por Lupita Jones y el zar de la belleza Osmel Sousa. La segunda princesa fue la representante de la región Caribe, una nueva banda que se integró en 2019 al certamen de belleza nacional y últimamente se rumora que Mariana podría ir al Miss Gran Internacional. La tercera princesa fue la concursante de Cauca. La joven fue enviada a representar a Colombia en Miss Supranacional, realizado en Polonia hace algunos días, en el que no logró posición alguna entre las semifinalistas. Sin embargo, destacaron su impecable presentación. Hola a todos, espero que estén tan emocionados como yo, pues el concurso nacional de belleza se mantiene y este noviembre reviviremos el evento que enaltece a la mujer colombiana, reuniendo a toda nuestra nación a través de la participación de las candidatas procedentes de diferentes regiones de Colombia. Estoy muy, muy feliz de que pronto podamos volver a admirar la grandeza y el empoderamiento de nuestras mujeres. Vivamos juntos la tradición que por más de ocho décadas ha exaltado no solo la belleza, sino nuestro papel como generadoras y embajadoras de cambio social. Yo soy concurso nacional de belleza, más que belleza, pues creemos que nuestra esencia y misión durante más de 87 años tiene como premisa el compromiso social con la niñez, las familias en estado de vulnerabilidad, la población de la tercera edad, personas en situación de discapacidad, con nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia. Pero sobre todo, ser solidarios en todo el territorio nacional. A las próximas candidatas les recuerdo con muchísimo amor que ser bellas, sin espíritu, sin esencia, es un espejismo que queda en la retina, pero no en los corazones. Por eso, además de preparar nuestro exterior, también debemos hacerlo con nuestro interior, pues es en nuestro ser donde yace aquello que nos hace únicas. Un abrazo de parte de su señorita Colombia, María Fernanda Aristizábalupea.